Hola a todos, espero que estén muy bien. Seguimos con nuestro tiempo devocional y estaremos reflexionando hoy en una de las expresiones de Jesús en el libro de Juan cuando dice, yo soy. En este caso estaremos examinando cuando él dice en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. El hombre ha intentado elaborarse su propio camino para la vida eterna, para la eternidad, para tratar de llegar a ese lugar donde hay paz, donde está la verdadera vida. Y por medio de la religión, por medio de un montón de creencias autoimpuestas, ha tratado de hacer muchas cosas y de muchas maneras para buscar ese camino para llegar ahí a la vida. Algunos se flagelan en la espalda, otros se dedican a hacer obras de bondad. Y bueno, tenemos muchas, muchas maneras en las que podemos ilustrar cómo el hombre intenta llegar a Dios. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. Los judíos que estaban escuchando eso tenían su propia religión, sus interpretaciones de algunos libros, de tradiciones, y hayan seguido esas cosas. Pero Jesús les dice, yo soy. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a meditar en su expresión, en la verdad que él está diciendo. Es decir, tenemos que observar en qué contexto Jesús lo dice. Y lo está diciendo a un grupo de personas religiosas. Entonces, Jesús es el camino. Jesús es por medio del cual el hombre debe transitar para llegar a la vida. Y antes de esa expresión, Jesús, de parte de Tomás, uno de sus apóstoles recibió una pregunta. Y le dicen a él, Señor, no sabemos a dónde vas y cuál es el camino. Y Jesús viene hablando de la eternidad, del lugar ahí en la casa del Padre. Y Jesús le dice, yo soy el camino. Es decir, por medio de Cristo es que el hombre puede ir a la vida eterna. Por medio de Cristo es que nosotros deberíamos transitar. Salir de todo tipo de religión, religiosidad, y lo que el hombre ha ideado para buscar esa vida eterna, y seguir por medio de Cristo Jesús. Él es el camino. Su palabra, su sacrificio, las promesas que tenemos en Él. Es por ahí donde debemos transitar. Así que si quieres ir a la casa del Padre, si quieres tener la esperanza de vida eterna, sigue por medio de Jesús. No hay, no hay un camino extra aparte de Él. Él no es uno de los caminos. Él es el camino. Así que persevera en Jesús, compártele a otras personas acerca de Jesús y vive firmemente en Él. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.